Todos hemos visto cómo son los niños, cuando le damos a los niños algo como un regalo, que nos dicen que es mío, ¿verdad? Oye, a veces como adultos es, al eliminar ellos a entender que todos tenemos esto para compartir, ¿verdad? Pero la tentación es decir que algo es mío, que pertenece a mí. Y en el libro de hoy, ¿escuchamos bien el libro de hoy que está pasando? Los discípulos están diciendo que ese don de expulsar a los demonios es un don de nosotros. Alguien más está expulsando a los demonios, es el nombre de Jesús. Y ellos dicen, pues eso es don de nosotros, un regalo que el Espíritu Santo nos dio a nosotros, eso de expulsar a los demonios. Es nuestro don. Pertenece a nosotros. Y así es. En el libro de Dios, Jesús nos ayuda a sus discípulos a entender que hay que compartir todo lo que recibimos del Señor. Amén. En la primera pregunta de hoy, el Espíritu Santo decía sobre los ansiados del pueblo. Así que ellos empiezan a profetizar. Tienen dos más profetizando. ¿Cómo que ellos están profetizando? Nosotros recibimos al Espíritu Santo y ellos están profetizando. ¿Qué les dijo Moisés? Pues ellos también recibieron el don de profetizar. Que el Señor no se puede invitar al Señor. Los dones del Señor son para todos. Y todo lo que recibió el Señor es para compartir con los demás. Todo lo que recibió el Señor es para compartir. No es verdad que muchas veces pensamos que podemos poner a Dios como en una caja. Así que es nuestro Dios. Y nosotros tenemos a nuestro Dios que nos dice en las lecturas de hoy que es el Señor de todos. Y Él va a compartir sus dones. ¿Con quién? Con todos. Así que no hay nada de guardar por nosotros mismos los dones del Señor. El reto es compartir más generosamente. Debe lo que recibió. Debe tener que ver que son mis dones. El dinero que tengo es mío. Las cosas que tengo son millas. El dinero que tengo, lo siento, es mío. Ese es el mensaje de Dios. Él nos dice que todo lo que tenemos es para qué? Para compartir. Me encanta la segunda lectura de hoy. Porque hablan de los dueños de las empresas. Cuando ellos lo comparten, los salarios justos con los demás que están haciendo ellos, ellos están teniendo todos los dineros sin compartir. Y nos dice Santiago que eso no está bien. Cuando tienes algo en la mano, es para compartir. Eso es lo que aprendimos de niños. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuevo como adultos, ¿verdad? Todo lo que tenemos, todos los dones, todo el tiempo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, es para compartir. Amén.